Gabriela Nález convocó a las mujeres potosinas a gobernar junto con Octavio Pedro Zagaitán a partir del 26 de septiembre, porque este proyecto es de cada una de las y los potosinos, señaló la esposa del candidato de la coalición, Sí por San Luis Potosí. En una reunión con mujeres que se realizó en Ciudad Valles, municipio de la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, Gabi Nález aseguró que cada una de ellas tiene la encomienda de lograr que gobierne el bien por San Luis Potosí. Necesitamos que todos nos involucremos, si realmente queremos cambiar todo lo que está pasando, tenemos que sumarnos. Y yo sé que no necesito decirles mucho, porque si alguien es guerrera, es la gente de Bahía. Quien se mete y trabaja, es la gente de la Huasteca, de la zona media. Por supuesto, todo nuestro Estado, también Potosí. En su intervención, el candidato a la gubernatura por la coalición, Sí por San Luis Potosí, pidió el apoyo de las mujeres para que inunden con mensajes por todos los medios posibles, de salir a votar por este proyecto que es de todas y todos. Y así como se sumaron los cuatro partidos, PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, debe replicarse entre la ciudadanía para conjuntar esfuerzos. En su gira proselitista en el municipio de Ébano, Pedro Zagaitán hizo un llamado a los potosinos a no vender su voto el 6 de junio y apoyar a la coalición conformada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, convenciendo a sus familiares y amigos y haciendo una red de personas a favor de este proyecto. Vamos a ir por los recursos que necesita nuestro Estado para que en la Huasteca los productores de olaginosas, los productores de maíz, los productores de sorgo, tengan los recursos y los fondos necesarios para fomentar su actividad económica, actividad primaria, de la cual dependen muchas otras más. Posteriormente en Tamuín, Octavio Pedrosa también refrendó su compromiso por regresar la paz social y la seguridad en las cuatro regiones del Estado, a apoyar e impulsar a los productores agrícolas y ganaderos de la región, porque durante su gobierno tendrán todos los recursos necesarios para poder realizar su actividad económica. Los potosinos nos hemos caracterizado históricamente por ser gente sensible y de vanguardia. Los potosinos tenemos en este 6 de junio la maravillosa oportunidad de decirle a México que aquí preferimos a la gente decente. Aquí queremos gente de bien, aquí queremos gente comprometida, aquí queremos gente que se entregue, que no privilegie sus intereses personales sobre los colectivos. Hoy tenemos que pasar de la pasividad de ver la película a ser actores de la película. Hoy tenemos la oportunidad de transformar nuestro país y nuestro Estado, pero necesitamos convencernos y comprometernos. En los eventos estuvo acompañado de aspirantes a las alcaldías para las presidencias municipales de Ébano y Tamín, así como las diputaciones locales y federal, el diputado local Rolando Gerberlara y los presidentes de los comités directivos municipales de los partidos que conforman la coalición. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.